A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Ahora sí, vamos a preparar nuestro corazón Y vamos a darle el lugar a Dios Para que trate con nuestras vidas Entonces, el mensaje de hoy le he titulado Al que mate, Dios le va a cobrar Y yo quisiera en estos momentos Que pusiéramos atención a la palabra de Dios Te voy a leer En la Biblia Nueva traducción viviente La gran mayoría de hermanos leen en la Biblia Reina Valera Pero yo he escogido dos versiones de la Biblia O dos Biblias que no son la Biblia Reina Valera Y las he escogido porque Como que explican mejor Esta porción de la Escritura Y dice así En la Biblia Nueva traducción viviente Génesis capítulo 9 Versículos 5 y 6 Quiero que tú escuches o que tú leas conmigo Y ojalá Que el Señor te haga sentir a ti Lo que me reveló a mí allá adentro Y que por eso desde ese día Yo no puedo tener tranquilidad Y no puedo tener tranquilidad Porque el Señor necesita algo de mí Dice así Génesis capítulo 9 Versículos 5 y 6 En la Biblia Nueva traducción viviente Dice Dios Yo exigiré la sangre de cualquiera Que le quite la vida a otra persona Mira que tremendo Dios está diciendo Y lo leo en la Biblia Nueva traducción viviente Y Dios está diciendo Yo exigiré la sangre de cualquiera Que le quite la vida a otra persona Hermano Hermana Estaba yo comenzando a leer Donde Dios dice Yo exigiré la sangre de cualquiera Que le quite la vida a otra persona Pero cuando yo estaba empezando a leer Me venían a la mente Tantos hechos Tantos actos Tantos asesinatos Que se han cometido En mi tierra México En estos días El Señor no me mostraba La maldad en general El Señor no me mostraba Los homicidios que se están cometiendo En todo el mundo Cuando yo empezaba a leer Estos dos versículos Mi mirada Mi mente Mi corazón Estaban en México Y a la misma vez Que yo estaba oyendo a Dios decir Porque me parecía que Dios Lo estaba hablando en ese momento Porque dice Yo exigiré la sangre de cualquiera Que le quite la vida a otra persona Dios de cierta manera Está diciendo Yo le voy a cobrar a esa persona Por quitarle la vida a otra Yo voy a castigar a esa persona Que le está quitando la vida a otra persona Y en estos momentos Nosotros podemos decir Hay mucha gente mala Hay mucha gente malvada Hermano, hermana Yo no voy a hablar de otro país Porque no conozco mucho Pero si voy a hablar De lo que está sucediendo en mi país Que a veces han sacado en las noticias A jovencitos de 12, de 13 años Que se encargaban de matar personas Cuando yo iba al Salvador También me decían Hermano Rodríguez Los sicarios son niñitos A uno de los hermanos de nuestra iglesia Que era un hermano muy trabajador Allá en el Salvador Que era un hermano que tenía Una tiendita de víveres Y que frecuentemente Y que frecuentemente Jovencitos De manera que cuando yo empecé a leer Esta porción de la escritura Dios me empezó a mover Parecía yo que veía Tantos asesinatos en mi tierra En México Asesinatos que se están cometiendo En estos días Y de pronto yo pensaba Y decía Es que no son las personas Los que los están matando Es Satanás El que está tomando La mente y el corazón De esas personas Porque son instrumentos En las manos de Satanás Es Satanás El que los ha cantivado Es Satanás El que los tiene Encadenados a su voluntad Y los hace Que cometan Esos asesinatos Hermano Tú que me estás mirando Que me estás escuchando Que eres salvadoreño Que eres guatemalteco Que eres hondureño Y en estos días Hasta tú que eres Venezolano Tú que eres De Colombia Están viniendo Muchas personas De Colombia De Venezuela Y lamentablemente Yo no sé En otros países Pero yo me he dado cuenta Que aún en mi tierra En México Los han reclutado A muchos jóvenes Que ven Que tienen ciertas Características Los grupos Los toman Y los meten A esos grupos Y de pronto Venían a mí Esas escenas Donde Levantan a un grupo De jóvenes A poco los escogen Y se los llevan Y de que los maten A meterse A andar haciendo males Por allá Pues mejor aceptan Meterse La pregunta es Cuántos jovencitos Que venían Con sueños De cambiar De trabajar De vivir mejor Con este viaje A Estados Unidos Terminaron ya Haciendo el mal Hermano Hermana Tú no te imaginas Lo que yo he estado Viviendo En estos Tres o cuatro días Desde que Dios Comenzó a hablarme Acerca de esto Me vino Te digo Una necesidad De hacer algo Me vino Una preocupación Tremenda ¿Por qué? Porque en estos días Como en ningún Otro tiempo Al menos Nosotros En la República Mexicana Nunca habíamos visto Tanto derramamiento De sangre Ciertamente Allá en El Salvador Hubo un tiempo Muy terrible Por allá Pienso yo En los Ochentas Fue un tiempo Muy terrible Y hubo Muchos Asesinatos Pero ahorita Ya por donde Quiera Ya no hay Seguridad Por donde Quiera Abundan Los asesinatos Ahora Mira Dos cosas Que Dios Dice Y aquí No es asunto Que dice La ley Porque La ley Puede decir Mira yo Voy a Reclamarte El asesinato Pero si Tienes dinero Vienes y le pagas A la ley Y ya no tienes Problemas O si te vas Te escondes Y la ley No te encontró No tuviste Problemas Pero acá Hermano Hermana Es Dios El que está Diciendo esto Y nosotros Los creyentes Nosotros Los cristianos Debemos De tener Esta revelación De lo que está Sucediendo En el mundo Porque es una Tristeza Que de pronto Haya multitudes De cristianos Y vivan Muy tranquilos Y vivan Como que no Pasa nada Y vivan Sin tener Ninguna Preocupación Hermano Hermana Como le ruego A Dios Que te haga Sentir Lo mismo Que yo siento Para que nos Preocupemos Para que hagamos Algo Porque ya La maldad Ya se Desbordó Ya la maldad Nos está Sobrepasando Ya no podemos Contener Esa maldad El día De ayer En un Pasaje De la Televisión Veía yo A una Mujer La cual Estaba En una Necesidad Y estaba Con todo Su corazón Hablándole A Dios Que le Ayudara Pero Con un Quebrantamiento Que yo Le dije A mi Esposa Mira Esas son Las oraciones Que Dios Oye Esas son Las oraciones Que Dios No rechaza Y yo Le dije A mi Mujer Si cada Uno De los Seres Humanos Que habemos Hoy Cayéramos De rodillas Como esa Mujer E Hiciéramos Una oración Del corazón Como lo Hace Esa Mujer Se Acababan Los Asesinatos Se Acababan Los Secuestros Abundarían Los Campos Hermanos Hermanas Ahorita Estamos Viviendo Lo que es La violencia El Derramamiento De Sangre Esta Violencia Este Derramamiento De Sangre Trae Trae Por Consecuencia El Hambre Porque Muchos Negocios Cierran Porque Se Hacen Tantas Cosas En México Dicen De pronto Que hay Un grupo Que se Apoderó De Una Huerta De Limón Y Se Está Cosechando El Limón Porque Ahí Está La Fruta Pero De Ahí Hace Falta Cultivar Esos Limones Regar Esos Limones Y Ya Para Eso Ya No Se Les Pone Atención Y Terminan Aquellas Huertas En Nada Terminan Muriendo Los Árboles Mucha Gente Que Está Huyendo De Sus Pueblos De Los Lugares Donde Viven Porque Son Amenazados Y Era Gente Que Antes Sembraba Y Era Maíz Que Nos Llegaba A Los De Las Ciudades Hermanos Hermanas No Se Olviden De Esto Estamos Viendo La Violencia Fructificar En Grande Manera Estamos Viendo La Violencia Abundando Por Todos Lados Y No Se Olvide Inmediatamente Con La Violencia Viene También El Hambre Y Y Luego Con El Hambre Y La Violencia Vienen También Las Pestes Más Virus Más Pestes Hermano Hermana Que me Estás Escuchando En Estos Momentos Es Tiempo De Actuar Es Tiempo De Buscar A Dios Tú Y Yo Que Le Conocemos Somos Los Únicos Que Podemos Hacer Algo En Favor De La Humanidad Nosotros Tenemos La Llave Nosotros Tenemos Lo Que La Gente Necesita Pero Hay Que Hacérselos Saber Mira Lo Que Dice Aquí La Palabra De Dios Dice Dios Yo Exigiré La Sangre De Cualquiera Que Le Quite La Vida A Otra Persona Hermanos Hermanas Es Exagerado Acá En Estados Unidos Apenas Llevamos Tres Meses Del Año Y Dicen Que Ya Van Casi Dos Cientos Tiroteos Donde Han Muerto Muchas Personas En Estados Unidos A Pesar De Que Acá En Estados Unidos La Ley Es Muy Dura Sin Embargo Con Todo Y Que La Ley Sea Dura La Violencia Se Ha Disparado Tremendamente Una Vez Más Le Digo Hermano Hermana Si Usted Y Yo Que Conocemos Las Cosas De Dios No Nos Metemos A Fondo No Buscamos A Dios Con Todo El Corazón Y Buscamos Saber En Que Podemos Servir En La Obra De Dios Dejeme Decirle Vamos A Lorar Es Posible Que Hasta Nos Olvidemos De Dios Que Hasta Neguemos A Dios Si No Nos Metemos A Fondo A Buscar De Dios Si Si Simplemente En Estos Momentos Yo Le Digo Si La Maldad Se Metiera Entre Nosotros Y Nos Pusieran A Escoger Que Quieres Seguir Sirviendo A Dios Y Que Vengamos Contra Ti O Quieres Hacerte A Un Lado Mejor Y Ya Dejar De Andar Yendo A La Iglesia Yo Te Aseguro Que Muchos Dirían No Mejor Ya No Voy A La Iglesia Porque Tienen Hijos Porque No Son Ellos Los Únicos Porque Tienen Necesidades Por Muchas Razones Pero Por Eso Te Digo Hermano Hermana No Esperemos Que Pasen Esas Cosas Terribles Es Tiempo De Buscar A Dios Es Tiempo De Meternos A Fondo Con Las Cosas De Dios Dice Dios Génesis Capítulo Nueve Versículo Cinco En la Biblia Nueva Traducción Viviente Yo Exigiré La sangre De Cualquiera Que le Quite La Vida A Otra Persona En Primer Lugar Dios Dios Va A Cobrar Piensa Por Un Momento Piensa En Los Miles De Hombres Y Aún Mujeres Porque Ahorita Hay Muchas Mujeres Que Andan Metidas También En La Violencia Imagínate Todas Las Personas Que Están Muriendo En Estos Momentos A Manos De Sus Prójimos De Sus Semejantes Pues Por un Lado Están Muriendo Todas Esas Personas Que Están Siendo Asesinadas Por Otro Lado Dice Dios Ustedes Me Van A Responder Por Esos Que Han Matado Y Ahí Puede Venir Otro Grupo De Asesinados Que Son Los Que Están Asesinando Y Todo Esto Hermano Hermana Va Terminar En Una Destrucción Como Lo Fue En El Tiempo De Noé Por Causa Del Diluvio Esto No Es Cualquier Cosa Esto Es Serio Cristo Dijo Allá En Mateo Capítulo 24 Versículo 37 Como En Los Días Antes Del Diluvio Comían Bebían Se Casaban Daban En Casamiento Y No Entendieron Hasta Que Vino El Diluvio Y Se Llevó A Todos Así Será También La Venida Del Hijo Del Hombre Cristo Dijo Como Sucedió En Los Días De Noé Que La Maldad Imperaba Que Había Muchas Cosas Horribles A Los Ojos De Dios Y Que Al Final Dios Tuvo Que Destruir A Esa Humanidad Que Ya No Se Podía Frenar Por Eso Aquí Hay Algo Muy Especial Cuando Dios Dice En Génesis Capítulo Nueve Versículo Cinco Yo Exigiré La Sangre De Cualquiera Que Le Quite La Vida A Otra Persona Miremos Por Un Lado A Todos Los Que Están Quitando Vidas En Estos Días Que Son Muchísimos Hasta Líderes De Un País Que Ordena Que Estén En Guerra Y Que Se Estén Matando Muchos Ese Ya Está En La Lista De Dios Para Caer Sobre Él También Todos Esos Grupos Violentos Todos Esos Grupos Que Andan Derramando Sangre Todos Esos Hombres Solitarios Que Que Por Allí Andan Derramando Sangre Que De Pronto Los Toma El Demonio Y Por Ahí Levantan A Una Mujer Y La Violan Y Para Que La Mujer No 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 Los Descubra Para Que La Mujer No Los Reporte La Matan Hermano Hermana Por Tres Minutos De Placer Le Quitan La Vida A Una Mujer Pero Piensa En Esto Lo Que Dios Está Diciendo Porque Yo Creo Que Hay Muchos Hermanos Y Hermanas Que Nunca Habían Visto Esta Escritura Y Si Alguno Ya La Había Leído No Le Había Entendido Porque Hoy El Señor Quiere Revelarnos Esta Escritura Que Nos Demos Cuenta Lo Que Está Sucediendo Y Lo Que Va A Suceder Porque Como Te Digo Podemos Ver A Todos Los Que Están Quitando Vidas Y A Esos Que Están Quitando Vidas Dios Les Dice Estás Quitando Una Vida Y Yo Te Voy A Cobrar Por Eso Viene Más Mortandad Sobre Ellos Y Aparte De Eso Estamos Llenando La Medida Para Que Dios También Nos Destruya Como Destruyó A La Gente Del Tiempo De Noé No Solamente Que Los Que Están Matando Ahorita También Van A Recibir El Azote De Dios De La Misma Manera Date Cuenta Como Hay Personas Que Apenas Acaban De Matar A Alguien Y A Los Están Anunciando Que Están También Muertos Ahí Es Lo Que Dios Está Diciendo Aquí Dice Dios Yo Exigiré La Sangre De Cualquiera Que Le Quite La Vida A Otra Persona Como Te Digo Veamos A Los Están Asesinando En Estos Momentos Cuántas Vidas Están Quitando Y Y Pronto Dios Los Pone A Ellos Ahora En La Lista Y Ahora Les Están Quitando La Vida A Ellos Pero La Violencia Se Sigue Moviendo Y Sigue Creciendo Y Vamos A Terminar Y Yo Creo Que Va A Ser Muy Pronto Vamos A Terminar Ya En Lo Último En La Destrucción Nuevamente De La Humanidad Hermano Hermana Que Me Estás Mirando En Estos Momentos Hermano Hermana Que Me Estás Escuchando Hace Unos Días Andaba Buscando Yo Algo En Internet Y Me Apareció Un Video De El Año 1950 El Año Que Yo Nací Y Este Video Era Del Área De Los Ángeles California Acá En El Área Donde Yo Vivo Ahora Y Me Llamó La Atención Y Yo Esperaba Encontrar Un Video Muy Borroso Un Video Pues Muy Mal Tomado Me Quedé Asombrado De Ver Un Video Clarísimo Pero Veía Yo A Los Carros Veía La Gente Moverse Y De Pronto Hermanos Empecé A Descubrir Yo Algo Muy Especial El Ambiente Que Se Sentía Aunque Era El Ambiente Del Mundo Se Sentía Una Tranquilidad Se Veía La Gente Por Las Calles Y Se Veía Otro Ambiente Se Sentía Otro Ambiente Y Yo Le Decía Señor Porque Yo Veo Este Video Y Porque Veo A La Gente Yo Siento Una Paz Una Tranquilidad Un Ambiente Diferente Y Me Dijo El Señor Es Que Estás Viendo Lo Correcto Hace Setenta Y Tres Años Que Tú Naciste En Ese Tiempo Las Cosas Eran Diferentes No Había La Violencia Que Hay Ahora Todo Estaba Más Tranquilo Todo Estaba Más En Paz Había Más Respeto Había Más Temor A Dios Y Me Quedé Pensando Digo Señor En Que Tiempo Estamos Viviendo Pero Lo Que Más Me Tocaba A mí Era Que A medida Que Yo Estaba Leyendo Esto Estaba Pensando En México Y Lo Que Está Sucediendo En México Y Le Digo Al Señor Con Lágrimas Señor ¿Qué Va a Hacer De Mi Tierra Y Me Dice El Señor Ahí Estás Leyendo Tú Yo Exigiré La Sangre De Cualquiera Que Le Quite La Vida A Otra Persona Y Le Digo Señor Pero Toda Esa Gente Que Está Cometiendo Los Asesinatos No Te Conoce Y El Señor Dice No Me Conocen Porque Ustedes No Me Han Dado A Conocer Y Yo Le Digo Señor Dame La Oportunidad De Ir A Mi Tierra A Llevarles Este Mensaje No Importa Que Sean A Los Grupos Que Andan Por Ahí No Importa Que Sean A Los Que Andan En La Violencia Nada Más Dame La Oportunidad De Entrar Yo Sé Que Si Ellos Escuchan Señor Tú Puedes Tener Misericordia Yo Sé Que Si Ellos Escuchan Y Tú Me Das De Tu Gracias Señor Ellos Van A Caer A Tus Pies Y Por Eso Es Que Ya Tengo La Libertad Del Señor Aquí La Palabra De Dios Yo Exigiré La Sangre De Cualquiera Que Le Quite La Vida A Otra Persona Y Aun Si Un Animal Mata A Una Persona Ese Animal Debe Morir Es Que Aquí Dios Está Revelándonos La Importancia Que Tiene La Vida De Una Persona Para Él Fíjate Lo Que Dice Aquí Dice Si Un Animal Mata A Una Persona Ese Animal Debe Morir O Sea Si Un Animal Le Quita La Vida A Un Hombre Dice Mátenlo O Si Un Animal Le Quita La Vida A Un Hombre Dios Se Encarga De Quitarle La Vida Porque Allá En Génesis Capítulo Uno Del Verso 26 Al 28 Dios Dijo Haré Haré al Hombre A Nuestra Imagen A Nuestra Semejanza Y Dios Y Dios Creó Al Hombre A Su Imagen Y A Su Semejanza Varón Y Hembra Los Creó A Su Imagen Y A Su Semejanza Que Tremendo Es Cuando Dios Nos Revela Su Palabra Y Que Triste Es Cuando No Conoce Uno La Palabra De Dios Antes Que Yo Conociera La Palabra De Dios Cuatro Años Antes Que Yo Conociera La Palabra De Dios Andaba Buscando A Tres Hombres Para Matarlos Porque Habían Herido De Muerte A Mi Padre Y Yo Quería Vengarme Y Ahora Que Yo Veo Esto Digo Señor Yo No Sabía Nada De Esto Y Así Anda Toda Esa Gente Que Anda Asesinando Personas Dice Acá Al finalizar El Verso 5 Y Cualquiera Que Asesine A Otro Ser Humano Debe Morir Que Tremendo Tiene Que Morir Ha De Morir Cualquiera Que Asesine A Otra Persona Y Y Te Digo Hay Tantos Asesinatos Por Todas Partes A Cada Momento Que Todo Esto Está Acelerando La Destrucción De La Humanidad Una Vez Más Dice Dios Al Que Mate A Alguien Más El Que Asesine A Otra Persona Yo Le Voy A Quitar La Vida Algo Va Suceder Que De Pronto El También Va A Morir Pero Ya No Estamos En Los Años Pasados De Hace 20 O 30 Años Cuando Alguien Mataba Y Luego Con El Tiempo A Veces Hasta Ni Morían Los Que Mataban Tanta Gente Pero Ahora Todo Está Sucediendo Más Rápido Pero Lo Que Más Se Nos Está Acelerando Y Eso No Se Dan Cuenta Es Que Dios Va A Terminar Acabando Por Completo La Humanidad Porque Ya Esto Está Muy Acelerado Una Vez Más Te Digo Ya No Estamos Hace 40 Años O Hace 50 Años O Hace 30 Años El Día De Hoy Ya Abundan Los Asesinatos Por Donde Quiera Pero Te Quedas Sorprendido Cualquiera Mata Cualquiera El Esposo Mata A la Esposa Por Cualquier Cosa El Amante Mata A su Amante Alguien Se Encuentra En la Calle Y Porque No Le Dio El Paso En su Vehículo Se Pararon Y Se Mataron Esto Es Algo Tremendo Yo Quiero Terminar Aquí Mira Lo Que Dice La Palabra De Dios En Apocalipsis Capítulo Capítulo 6 Capítulo 6 Versículo 4 Solamente Quiero Decirte Ahí en Apocalipsis Capítulo 6 Versículo 4 Habla Y Dijo Cristo Que Apareció Un Caballo Rojo Y Juan El Apóstol Dice Yo Vi Que Apareció Un Caballo Rojo Y El Rojo Simboliza La Violencia El Rojo Simboliza La Guerra El Rojo Simboliza El Derramamiento De Sangre Y Dice Aquí En Apocalipsis Capítulo 6 Versículo 4 Cuando El Cordero Rompió El Segundo Sello Oí Que El Segundo Ser Viviente Decía Ven Entonces Apareció Otro Caballo De Color Rojo Al Jinete De Ese Caballo De Color Rojo Se Le Dio Una Gran Espada Y La Autoridad Para Quitar La Paz De La Tierra Y Hubo Guerra Y Masacre Por Todas Partes Eso Dice La Biblia Nueva Traducción Viviente Cuantos Hermanos Cuantas Hermanas Cuantos Predicadores Habrán Visto En Apocalipsis Capítulo 6 Versículo 4 Habrán Leído Esta Escritura Y Apoco Están Pensando Que Es Una Profecía Y Que Falta Mucho Para Que Se Cumpla Y Yo Te Digo Con Toda Seguridad Que Ese Caballo Rojo De Apocalipsis Capítulo 6 Versículo 4 Ya Hace Tiempo Que Anda Cabalgando Por Este Mundo Y La Palabra De Dios Dice Que Al Jinete Del Caballo Rojo Se Le Dio Autoridad Se Le Dio Poder Se Le Dio Un Mandamiento De Quitar De Sobre La Tierra La Paz Date Cuenta Al Jinete Del Caballo Rojo De Apocalipsis 6 4 Se Le Dio Autoridad Y No Solamente Se Le Dio Autoridad Sino Que Sale Con Ese Mandamiento De Quitar De Sobre La Tierra La Paz Y Que Se Maten Unos A Otros Ya El Mundo Hermanos Está En Esa Situación Ya Las Gentes Están Matando Unos Con Otros Por Cualquier Cosa Entonces Esta Profecía No Es Para El Futuro Ya La Estamos Viviendo Ya No Queda Más Que De Pronto El Señor Jesús Levante A Su Iglesia En Cualquier Momento Y Que Luego Venga La Destrucción Para Toda La Humanidad Lo Que Dice Ahí Apocalipsis Capítulo Diecinueve Mira Lo Que Dice Aquí Apocalipsis Capítulo Seis Versículo Cuatro Dice Así Cuando El Cordero Rompió El Segundo Sello Oí Que El Segundo Ser Viviente Decía Ven Y Dice Juan Entonces Apareció Otro Caballo De Color Rojo Al Jinete Se Le Dio Una Gran Espada Y La Autoridad Para Quitar La Paz De La Tierra Y Hubo Guerra Y Masacre Por Todos Lados Hubo Guerra Guerras Por Todos Lados Ya Ya Dice Asesinatos Masacres Donde Se Mata Mucha Gente Estamos Ya Viviendo Aquello Cuando Tú Lees Los Siguientes Versículos Te Encuentras Con Que Aparece Un Caballo Negro Y El Que Lo Monta Trae Una Balanza Y Eso Quiere Decir Que Viene Hambre A Esta Tierra También Hermano Hermana Si Realmente Eres Cristiano Eres Cristiana Prepárate En Primer Lugar Para Meterte A Fondo En Las Cosas De Dios A Meterte A Buscar De Dios A Meterte A Llenarte De Dios Y A Que Estés Dispuesto Para Que Dios Haga Algo A Través De Ti En Favor De Este Mundo Alguien Puede Despertar A La Vida Espiritual Alguien Puede Abrir Los Ojos A La Vida Espiritual Hermano Hermana Esto Es Una Emergencia De Parte De Dios Mira Te Voy A Terminar De Leer Lo Que Dice Ahí En Génesis Capítulo Nueve Versículos Cinco Y Seis Ahora Voy a Leer Los Dos Yo Exigiré La Sangre De Cualquiera Que Le Quite La Vida A Otra Persona Si Un Animal Mata Una Persona Ese Animal Debe Morir Y Cualquiera Que Asesine A Otro Ser Humano Debe Morir Verso 6 Si Alguien Quita Una Vida Humana La Vida De Esa Persona También Será Quitada Por Manos Humanas Pues Dios Hizo A Los Seres Humanos A Su Propia Imagen Que Tremendo Que Importancia Le Da Dios Al Ser Humano Y Es Que Dice Dios Yo Hice Al Hombre A Mi Imagen A Mi Semejanza Cualquiera Que Atente Sobre Su Prójimo Contra Su Vecino Cualquiera Que Mate A Otra Persona Es Como Si Estuviera Yendo En Contra Del Mismo Dios Porque A Imagen De Dios Fue Creado El Hombre Una Vez Más Y Aquí Voy A Terminar Estamos Viendo En Primer Lugar Mucho Derramamiento De Sangre Estamos Viendo Por Todos Lados Muchos Asesinatos Ya Toda Esa Gente Que Está Muriendo Ya Es Una Preocupación Pero Dios Dice Yo Voy A Cobrarle A Los Que Están Matando A La Gente Yo Les Voy A Cobrar Voy Sobre Ellos Pero Aparte De Eso Ya Todo Esto Es Un Desenfreno Total Ya No Se Puede Detener La Carrera Del Hombre En La Maldad En La Violencia Por Lo Tanto Ya Solamente Vamos A Estar Mirando Los Asesinatos Que Se Están Cometiendo Los Muertos Que Van A Caer De Los Que Están Cometiendo Los Asesinatos Y Cada Día Aumentando Esto Y Muy Pronto Va A Terminar Todo En La Destrucción De La Humanidad Como Lo Hizo Dios Con La Humanidad Del Tiempo De Noé Y Dijo Cristo Jesús En Mateo 24 Así Como En Los Días De Noé Así Será Cuando Yo Venga Quiere Quiere Decir Que Así Como La Maldad Se Desató En Los Días De Noé Así Se Ha Desatado La Maldad En Estos Días Y Así Como Dios Terminó Destruyendo A La Humanidad Estamos Muy Próximos A Que Dios Destruya La Humanidad Por Eso Y Más Que Nunca Hermano Hermana Tenemos Que Buscar A Dios Tenemos Que Encomendarnos A Dios Tenemos Que Arreglar Nuestros Caminos Tenemos Que Meternos A Fondo En Las Cosas De Dios Ahí Me Voy A Detener Y En Estos Momentos Quiero Ver Si Alguien Me Manda Un Recadillo Escrito Y Me Dice Que Es Lo Que Dios Le Ha Enseñado En Esta Hora Siempre Hay Hermanos Que Me Mandan Un Recado Siempre Hay Hermanas Que Me Mandan Un Recado Y Me